Luego están los productos que están diseñados para dar también muchas calorías y muchas proteínas, no necesariamente porque están en diálisis, sino porque están con una enfermedad aguda. O sea, realmente hay una infección y la infección los ha decaído y uno de estos productos es otro que encontré en farmacia, que es el Ensure Clinical. El Ensure Clinical, ¿por qué es importante? Porque en primer lugar no está hecho para pacientes diabéticos, nuevamente este producto sí tiene azúcar, tiene calorías, pero tiene muy buena cantidad de proteínas, tiene 20 gramos de proteína, eso es bastante para un producto nutricional. Y entonces con eso podemos recuperarnos, por ejemplo, cuando tenemos unas infecciones, sea esta por ejemplo una neumonía o tenemos una infección incluso hasta urinaria o hemos tenido septicemia. Entonces este producto nos ayuda mucho para poder recuperar todo aquello que hemos perdido cuando hemos entrado en un estrés importante. O cuando estamos en un grado de desnutrición bastante deteriorada, ¿no? Pacientes que también están recibiendo quimio y que por ejemplo están con una desnutrición por la quimio, por el cáncer, también les ayuda a estos productos que tienen mucha caloría y mucha proteína para de alguna manera soportar el estrés que están llevando.